Bueno pues regresamos, vamos a ver qué dinámica se va a hacer acá con las bandas La mera verdad pues ya ahora sí se ocultó el sol Y estamos por acá por disfrutar acá los chicos de Jerez y Zacatecas Y vamos a ver qué tal el ambiente por acá, los chicos no se escamilla, listos y puestos ahí Eso, bueno vamos a esperar poquito por acá Vamos a ver qué tal el ambiente compañero, vamos a ver, qué habrá, qué habrá hoy, qué habrá Oigan algo están tramando aquí entre las bandas que son como unas 8, 10 bandas las que están aquí verdad A ver déjame ver, va a estar como tú, ahora voy a contar A ver, aquí se ven como unas 6 A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Pues son bandas y norteñitos Acá bandas y norteñitos Vamos a poner aquí, vamos a ver qué traman el día de hoy por acá Déjame tu celular compañero para hacer unas tomas por acá Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? A ver, que se escuchen, que comimos caldo loco Muy buenas tardes, noches ¿Cómo están? Eso, con el gusto de saludarlas, de saludarlos este bonito día, lunes, 5 de agosto Día Internacional del Caldo Lorco en su segunda edición Aquí primordialmente quiero agradecer a todos los padrinos que año con año se ha llevado a este evento Y que un servidor y gracias a todo el equipo de trabajo El día de hoy cumplimos 18 años dándole auge al caldo loco Y el día de hoy vamos aquí Dijo mi compa el bicha, ¿cómo dijo mi compa el bicha? Cha, 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 cha Vamos a comenzar con las carreras entre músicos, artistas, cantantes y todo Primera carrera anunciada El compa Caracol de Conjunto Nube Y su servidor el compa bicha Carrera esperada El compa Tobías contra Enrique el Dinosaurio No se vayan echando acá Eh, pero va a ser una Una tercia ¿Dónde está el vocalito? ¿En el jugador de banda de las cantalosas? Véngase, pásenle para acá porque también va a jugar una tercia Véngase, aquí no hay que, no Eh, pásenle, pásenle Órale, una próxima que se anime Véngase, Efraín de banda de las cantalosas Véngase Que va a ser más Que aquí también no hay que, no hay que, no hay que, no hay que Pásenle, pásenle, Enrique Pásenle, Enrique No, luego Aquí también agradezco La presencia De nuestra reina primera De la Ferestra 2004 Sugei A toda la comitiva de trabajo A la licenciada Karina Portilla Síndico municipal A Nair Lida Santos Regidora Licenciado Guillermo Hernández Director de Desarrollo Social y Económico A los podrinos saber Vamos a ir diciendo presentes A los exclusivos De Chacito Castrejón Banda de Jerez Acatec Banda de Escamilla Banda de Cazadero Banda de Centenario Banda de Escamilla Banda de Rancho Grande Banda S Los camaradas de la Descendencia Conjunto Nube Conjunto Invencible de Aguascalientes Conjunto Guerrero Eso, acá están ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Jesús Canales y sus rayos n Que el día de hoy Cumplen su primer aniversario El año pasado Le dimos la papá de la buena suerte Creo que Tuvimos buena mano, ¿verdad? Eso A ver, primer carrera ¡Abran cancha! Y alisten las cámaras A ver Vamos Ya llevamos Junto Nube En Campa Caracal Un aplauso por favor ¡No! 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 ¡No es por acá! ¡Porque se va todo! ¡Véngase! ¡No es por la acuera! ¡No es por la acuera! Enrique nos está conociendo como el dinosaurio Y Efraín, véngase Véngase para acá ¡Abran canchas! Esto es diversión Estamos contentos Divertidos y todas las cosas van A ver Bien, mejor que cancha Porque esto es perro en vuelo y no respeta nada De premio les vamos a A dar toda la tarde y toda la noche En el día internacional Caldoloco Uno, dos Cinco, seis, siete Veinte, treinta, cuarenta Hay compromiso porque estos no respetan Estos se van de boquete y todo Son dos caballos Arruchotes y que no respetan Ahora no, primero va a jugar Banda las candelosas Banda La gloria y jereza que tengas Y banda las camillas A ver Pónganse que aquí se la meta El que ganó, ganó aquí Pero abran cancha Y de muy buen peso como su servidor Abran cancha Abran cancha Abran cancha No, primero va a jugar El dinosaurio de banda las escamillas Tobías Amora Tobías Amora Tobías de banda la gloria Y el vocalista de banda las candelosas Pero abran cancha más Abran cancha más porque si no, no van a caber Abran cancha A ver, la meta ya saben dónde está Ahí está la meta Abran, abran por favor Porque aquí Este evento es gracias a los padrinos Desde hace 18 años Somos los que hacen porque aquí venimos a divertirnos Estar contentos Y sobre todo Divertirnos A ver A ver A la una Abre cancha A las dos Y a las tres Ganó Tobías A ver, vamos a mantenerlo A ver Ahí está Donde estaban los de la banda S Ahí está la meta Donde están Ahí donde Están levantando Eh, que se repita Dice hecho Porque todo muy bien en la carrera No, que no la freguen Eh, otra banda Una de banda Rancho Gran Otra de banda Centenario ¿Quién le falta por acá? Y banda La Gloria De compra de esto Tujillo De banda La Gloria Vénganse Le van del Centenario ¿Quién? Por esto también va a haber Carrera de Mujeres ¡Juntan! Aquí viene Beto Isidro del Centenario ¡Vénganse! ¡Vénganse! Invencible ¡Vántate invencible! A ver Nomás ¡Ábranse! ¡Ábranse! Dice A ver Es que se cierre Chile Pudo pasar Que por eso Pero no A ver Isidro Es más y vamos a a ajustar esta puta carrera Ahora van a hacer cinco Tres Tres A ver Los peligros Tres A ver, levanta la meta Espérense Inventirme Basta la escalilla Y basta el centenario Puro cantante, vamos ahí Ahora Entre los dos A la una A la dos Ganaste A ver, ¿dónde está mi Beto? Y el de banda Rancho Grande Que también va al Cuán va a jugar en la carrera Es aquí, fíjalo Papá Vete A ver, ¿dónde está el Beto? El de banda Rancho Grande ¿Y quién faltaba? Acá están ¿Cuánto otro? ¿Quién quieren? A ver Los de la descendencia de Obrana Van a estar muy calladitos Dijo uno No, ustedes dos Vámonos Porque el carril está muy De esto Porque esto nomás se hace En Zainato, Zacatecas En la tierra del Caldo Loco A la una A las dos Y a las tres A ver A ver Efraín Una limpieza De alabanza Efraín Vamos Que apunte La del Caracol Contra el Copa Vicha Juan 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 A ver A ver A gente no se me desespere Que ahorita estamos En este ahorita Ábranse por favor A ver Abran cancha Abran cancha Porque los que están Sentados No midan Abran cancha Es que esto nomás se va a mirar en Netflix Para poder que costille, ¿verdad? A ver A ver, sí Vamos haciendo las apuestas ¿Dónde está la porra del compa bicha? La porra del caracol Listo, mi bicha Aquí sí vamos a hacer apuesta ¿Qué vamos a apostar, caracol? ¿Qué le apuesta a bicha? Vamos a apostar la Suburban Contra el avance del conjunto nube Autobús contra la Suburban del bicha Autobús Contra Suburban Acepta el reto, mi compa bicha No, es que ya estamos apalabrados desde No le sacateé No le sacateé, le traemos a Nachito Que se vengan todos a disfrutar En Zainato, Zacatecas Como debe ser en la tierra del Caldo Loco Porque estamos contentos Y felices Miren nomás este panorama Parece que estamos en las estrellas A ver, vamos a abrir cancha Por favor, un metrito para atrás Porque esto se va a descontrolar A ver, los que están allá al fondo Por favor Porque se van a ir de gilo hasta allá Hasta el escenario La gente que está en el fondo Por favor, el espacio Porque esto va a estar color A la una A las dos Y a las Acá No dimos el tren Mi bicha Queda descalificado Mi bicha Tráeme las llengas de la troca Por favor Descalificado Mi compa bicha Nos vamos con otro Con trincante Vamos pues Otra carrera Agarrar a mi compa bicha A ver Vamos haciendo Rancho Grande Contra Jerez ¿Quién se apunta de rancho ahora? Muchachos ¿Papisán? Eh ¿Quién? Sí Dejera A ver A ver Ya A por qué ¿Quién viene? ¿Quién viene por rancho grande? Ahí viene La sonrisa Al pere A ver El representante de los Escabilla Y representante de Centenario Venga por favor Vamos metiéndole algo a la carrera Para que se ponga más interesante ¿Cuánto? Usted diga No, no Pero de billetes ¿Cuánto le metemos? Una quinienta Vámonos Lo doblas Y yo estaba parejo Vámonos Le atoras La doblas Quinientos Ahí va Por favor Abrancancha Nuevamente A la una A las dos Y a las tres A ver Que venga a pagar la apuesta Centenario 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 Que se reporte Y a cien por banda Para que no se haga pesado Ahí viene Deudas de juego Son deudas de honor Ahí está Oiga Oiga Mi Charlie ¿Cómo que usted corrió Y él ganó? No es posible Vámonos Viene la carrera estelar Porque Esto se está haciendo tarde Y ya queremos escuchar A conjunto nube En el escenario Vámonos Por favor Ábranos espacio Un metrito Por favor Para atrás Ahí Donde están Los muchachos De Rancho Grande Un pasito Para atrás Por favor Y de igual forma Del lado izquierdo Un pasito Para atrás Por favor Vámonos Ahí va el contento A ver mi bicha En sus marcas Listos Fuera A las tres Vámonos pues A la una A las dos Y a las tres Felicidades Felicidades Ganó El caracol Punto nube Por favor Por favor La persona Que se ha encontrado Un iphone 12 Por favor De entregarlo Para acá El chino Es un iphone Color rosa Ah Con una funda Color café Con verde Con la camarita De atrás Desde dos cámaras Y una camarita Estrellada Por favor Quien lo haya tomado Dejen la delicadeza Por favor Dejen de volverlo Zainalto Es muy honesto Son los de la película Ahí está Mi bicha Te hace falta aire Mijo Espérate Dos carreras Dos carreras En una Aquí estamos Divertiéndonos En Zainalto Zacatecas En la tierra Del caldo loco Con el compa Carracol Amigos De casi de 20 años Con un tenugo Bonita amistad Bonita trayectoria Y seguimos Y seguimos Ánimo Agarra aire Agarra aire Con una buena diversión Sanamente Para todos Y próximamente Véanlo En la película De más caliente Que el caldo loco Esto me va para arriba Ánimo Ánimo Hay espera Esa película Que empiecen Las tantas A ver Vámonos 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 Pues bueno Decir que Vámonos 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 Que muchos dicen Los de música Solamente puro pistear Y pistear No Claro que no Ya vimos que Le dan al gym Y le dan al cardio Porque la mayor parte Ganaron La mera verdad Es que muchos piensan Que la panza Es de gordura No Puro músculo Ya Ya vimos Ya vimos Pues bueno Ya van a ver El arranque oficial Para dar comienzo A esta presentación musical Aquí en San Alto Sacatecas Y como La mera Vamos Vámonos 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 Banda Casadero, Banda La Gloria de Jerez, Banda Los Escamilla, Banda Los de la R, Máxima Banda también por allá, una parte del equipo y van a hacer una marchita de aquí hasta allá Un tipo como palomazo entre bandas, ¿verdad? Así es, así es Que se venga que estamos en la tierra de Escamilla, Banda Los En torno de Juanma, la marcha de Zacatecas Banda Los Escamilla, Banda Los Escamilla ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!